Para mí es un gran gusto poder venir hoy para acá a este gran compartir navideño 2013. No queríamos dejarte pasar la oportunidad de poder compartir con ustedes un momento de alegría, un momento de felicidad como se lo merecen además, porque le dedicaron tantos años de trabajo a esta institución, a la corporación, que no se merecen menos que esto, esto es un pequeño detalle, este año hemos ido poco a poco poniendo nuestro organito de arena, pensamos en el plan de turismo social, entonces aquí la gente que ha podido disfrutar del estado de Nueva York, bastante, se ve que lo disfrutaron, hemos logrado alcanzar más de 200 humilados, así que en enero empezamos otra vez con el plan de turismo social para los humilados y no solamente para el estado de Nueva Esparta, queremos visitar otros estados de los países. ¡Incríbanse!